Hace unas semanas le dimos a este tema pero del Club América, así que ahora toca 6 jugadores argentinos que llegaron a robar a Cruz Azul. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Ya lo mencionamos anteriormente, Argentina nos ha regalado grandes figuras mundiales en el plano futbolístico que han sido repartidas por todas las ligas importantes. Pero no todo puede ser bueno, y es que de tantos jugadores que salen del país sudamericano, no todos llegan a consagrarse como los Messi, los Agüero, los Mascherano, etc. Tontamente se cree que todo apellido argentino traerá consigo el buen futbol, cuando no es así. Ahora, hablando de Cruz Azul, sabemos que semestre tras semestre, nuestro buen equipo cementero busca el campeonato que se le ha negado desde ya hace bastante tiempo. En la búsqueda de este ansiado noveno título, los directivos han cometido grandes errores en sus contrataciones, trayendo jugadores que no han rendido lo esperado, llegando algunos con gran cartel y otros no tanto, pero que igual generan expectativa por lo que se dice de ellos. También hay que decirlo, los promotores son grandes factores para que este tipo de jugadores de bajo nivel lleguen a nuestra liga, y de nueva cuenta reiterando que no es nada contra nuestros amigos argentinos, es simple estadística, los jugadores de esa nacionalidad son los que acaparan un número a otras nacionalidades que están en el país, es por eso que no es nada complicado completar tops de fracasos con jugadores provenientes de Argentina en México. Así que sin más que agregar, antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Maximiliano Biancucci. Debutando en Libertad de Paraguay en el año del 2004, tendría actuaciones no tan memorables, cosa que lo llevaría a ser transferido al Club General Caballero. Seis meses después de su debut, cargar con el estigma de ser el primo de una leyenda como Messi, sin duda, fue mucho peso para lo que el pueblo Biancucci podía soportar en su espalda. Completa. Bueno, sabemos que Messi es tu primo, y tienen una anécdota hermosísima que contarnos. En su llegada a México, en el año del 2010, llegaba con ese cartel, el primo de Messi está en la noria. Todo el mundo esperaba grandes cosas de este jugador, pues compartía el linaje con la pulga, luego de disputar 37 encuentros repartidos en Liga y Conca Champions, marcando solamente tres tantos, uno de ellos en Liga y los otros en Concacaf. De manera como recepciona la pelota, intenta recepcionar, y a Conchi golazo. Al final de la apertura 2010, saldría de la escuadra cementera, y así le perdimos el rastro a un tipo que nunca llegó a dar el ancho en nuestra liga, pues nomás imagínense que Cruz Azul fue el mejor equipo en el que pudo estar después de eso, ya que deambuló por equipos de Paraguay y Brasil, aunque no lo creas, aún sigue activo en el rubio ñu de Paraguay. Número 5 Fernando Bellucci Debutaría en el año 2002 con el cuadro del New South Boys, donde saldría campeón dos años después. Posteriormente, sería traspasado a River, donde coincidiría con Gonzalo Higuaín, siendo una dupla de cuidado. Un año después, cumpliría su sueño de jugar en Europa, y el club que le concedería la oportunidad, era el Olympiacos de Grecia. Su rendimiento fue mediano, sin mucho que destacar, por lo que sería traspasado al Porto de Portugal por 5 millones de euros. Luego de disputarse en partidos donde hizo 9 goles con los dragones, llegaría en calidad de préstamo al cuadro genovés de Italia. Posteriormente, llegaría a Turquía, y en agosto del año 2015, para el torneo Apertura, se enfilaría con el cuadro cementero de manera repentina, tras la salida de Mauro Fornica. El torneo nacional, aparece por mi gol, doctor. Por mi gol. El romántico del gol. Bellucci firmaría por tres años, pero más allá de su rendimiento, los problemas extracancha fueron los que mermaron la relación de Cruz Azul con el argentino. Lógico que para cualquier jugador, que está en un equipo como este, cuando no se dan los resultados, uno está mal. El Bursa Sport de Turquía demandaría a la máquina, ya que exigía dinero por el fichaje de Fernando, quien llegó libre. Sí, hubo desesperación porque, en lo personal, por el hecho de estar ahí con los muchachos entrenando, y haciendo todo, y después no poder salir a jugar, pero bueno. Apenas jugó ocho partidos, y luego de tantas disputas entre el equipo turco y el mexicano, se decidió que rescindirían del contrato y quedaría libre, siendo así, otro fiasco en la Liga MX, y su último destino y actual, es el San Lorenzo de su natal país. Qué bien la hizo Bellucci, zafa Bellucci, caño incluido, ¡viva el fútbol! ¡Pero que viva el fútbol, Bellucci, enorme, doble caño, cobre, cobre! Número 4, Nicolás Bertolo, jugador que debutará por allá del año 2006, con el equipo de Boca Juniors, que en aquel entonces, dirigía el bigotón Ricardo Lavolpe. Su debut sería nada más y nada menos que en un certamen internacional, y de gran envergadura como la Copa Sudamericana, aquella que ganara los tuzos del Pachuca, con su equipo de época. El señor Mesa, Pachuca, lo tiene merecido, el fútbol mexicano se integra poco a poco, y es merecedor de este trofeo. Luego de dos años en Boca, Nico pasaría por otros clubes como el Nacional de Uruguay, Banfield, Palermo de Italia, el Real Zaragoza, y en el año 2013, llegaría la Noria. Aquí viene la máquina, el servicio cortado, toca a Bertolo, puede ser, gol, Bertolo! Bertolo se había caracterizado por tener buena calidad con su pierna derecha en el medio campo, pero sus irregularidades no le permitieron nunca sentarse en ningún equipo en los que militó, anteriormente a su llegada al azul. Si es algo que tengo, es autocrítica. Las veces que me tocó jugar, no lo hice de la mejor manera, y bueno, es algo que se dio así, intenté todo. Al llegar, se dijo contento, y nos dio la misma cantaleta que todos los que llegan a Cruz Azul, la de Llego a un club grande, que busca ser campeón luego de muchos años. Es un gran reto en mi carrera, y haré historia con Cruz Azul, más de lo mismo. Y fue así su estancia, pues como dije, su irregularidad solo le permitieron jugar 15 partidos, en el entonces equipo dirigido por Memo Vásquez. 737 minutos disputados, y solo 6 de esos partidos fueron como titular. Fue parte del equipo que perdió una de las finales más memorables, por lo inverosímil de la misma, aquella del 2013, contra su acérrimo rival, luego de un gol desviado de Moisés Muñoz, que provocaría la largue. La adaptación a la altura, siempre es un factor, y ese es un buen escudo para los extranjeros, pero en esta ocasión, no le sirvió de mucho a Bertolo, el cual de una forma un tanto irrespetuosa, se le avisó por teléfono, por medio de su representante, que ya no contaba para Cruz Azul, y tenía prohibido la entrada a las instalaciones. El tema del trato nada más, nada de explicación, lo futbolístico es esa parte, yo sé que no rendí, y si no estaba su plan, es así, el fútbol... Nico se sintió maltratado, pero se decía consciente de su mal paso, que le había generado la separación. Curiosamente, luego de dejar Cruz Azul, después de aquel estrepitoso subcampeonato, terminó su país con el Banfield, para ser campeón una temporada después, siendo este, su único título como jugador, además de la Copa MX con Cruz Azul. Señoras y señores, pide la pelota, Balino correcto. ¡Ha ganado Banfield! Banfield es, el campeón de la B nacional del fútbol argentino, y lo habrás emocionado. Número 3, Ariel Rojas, este jugador argentino, que debutará por allá del 2007, con el equipo de Vélez Arfield, es el que nos trae ahora esta posición. En sus inicios como futbolista, en el cuadro de Vélez, no fue tan requerido como él esperaba, pues solo llegó a disputar tres encuentros entrando de relevo. Luego pasaría a las filas del equipo de Godoy Cruz, en el que su rendimiento sería bueno, y con eso le alcanzaría, para que equipos importantes como River Plate, voltearan a verlo y posteriormente lo contrataran. Con los millonarios, su estancia sería muy buena, en la que ganaría la titularidad, y obtendría la Copa Sudamericana del 2014. Sería parte del equipo campeón de la Libertadores 2015. Al terminar su vínculo con River, Cruz Azul no perdería la oportunidad de traerlo a sus filas, y aunque no llegó con un gran cartel, ni renombre, sí que se le tenía mucha fe, en cuanto al rendimiento. En lo que estuvo con los de la Noria, solo llegó a disputar 56 partidos, anotando un solo gol, y dando cuatro asistencias, algo muy por debajo de las expectativas, que se habían generado en su rendimiento. Si vos me hagas en un análisis más global, obviamente que lo tomo como un tropiezo, porque todavía tenemos objetivo por delante, si esto terminara hoy. Ariel en declaraciones luego de su salida, decía que no rindió, porque no era colocado en su posición natural, y que nunca lo hicieron sentir como alguien importante. Y ahora con la llegada de Paco Gémez al banquillo, el jugador tuvo poca actividad, prácticamente lo borró, y en el presente torneo Rojas, solo acumulaba 45 minutos jugados, y de esta manera, se va Ariel Rojas del fútbol mexicano, sin pena ni gloria. También dijo que Paco Gémez, le pedía que se quedara, pero prefirió regresar a Argentina, pues había perdido confianza en su fútbol, el cual sin duda recobró, de manera milagrosa, en River Plate, alzando varios trofeos. Terminó encontrando otra vez su mejor versión, y te diría que hoy es más fundamental en River, que la primera etapa de él en River. Por la primera etapa era un equipo... Era un actor más secundario, además. Número 2. Federico Carrizo. Este jugador tendría un inicio complicado, pues lo tocaría una etapa turbia en el club Rosario Central, el cual no la pasaba nada bien, pues se encontraba ya en partido de promoción, como se le conoce al duelo por no descender, en la Superliga Argentina. Se enfrentaban al Alboy, y terminaron perdiendo, y por consecuencia descendieron a la B. Ya en la B no la pasó tan bien, pero al final del torneo 2013, se hizo de un lugar en el 11 de Rosario, y lograría el ascenso a la primera de Argentina. Para el año del 2014, se integraría la escuadra de Boca Juniors, equipo con el que alcanzaría grandes logros, como la Liga y la Copa, y tener buenas actuaciones en la Libertadores, siendo la del 2015, una especial y triste, pues fue donde caerían frente a su odiado rival, el River Plate. El desquite, sería el siguiente año derrotando a los Tigres de Guignac, en ese mismo 2015, sería su arribo a tierras aztecas, para formar parte de los cementeros, con un contrato de préstamo. Se conoce lo que es Cruz Azul, es un equipo muy grande, así que, pues muy contento de llegar acá, esperando hacer las cosas bien y... Ya estando en la Noria, Carrizo pasó sin pena ni gloria, siendo un jugador al cual se le tenían muchas esperanzas, por su buen rendimiento en Boca Juniors, pero que terminó siendo otro friasco más, ya que solo participó en 7 encuentros, en los que no aportó ni goles, ni asistencias. Cruz Azul al término de la apertura 2015, prefirió terminar con su relación, y que regresara a Argentina con Boca, regresó al Zenietze, a principios del 2016, tras su préstamo, y jamás regresó a México después de eso. Número 1, Matías Bozzo, quien nos recuerda a este delantero, aquel que pasara sus mejores momentos en la comarca lagunera, luego de su debut con Atlético Independiente, pasaría al Manchester City, pero en ese entonces el Ciri no es lo que es ahora. Para el año 2003, llegaría la Liga MX para el cuadro de Santos Laguna, en el que rápidamente se volvería ídolo por sus buenos resultados, y sus buenas campañas en las que conseguiría dos títulos de goleo, en un lapso de 3 años. Para luego fichar por América, luego de un torneo no tan bueno con las águilas, regresaría Santos, pero le costaría retomar el nivel mostrado, y ya que lo logró, regresó por una revancha al nido, donde su nivel fue mejor que en la primera etapa. Luego pasaría con Chiapas y Atlas, en donde trabajaría junto a Tomás Boy, personaje con el que su llegada a Cruz Azul, Matías, tuvo un arranco algo interesante con la máquina, pero conforme pasaban los partidos, Bozzo cada vez más, se veía peor. Y fue en un partido en donde Cruz Azul, perdía frente a Santos, en donde todo explotaría, pasaría el único incidente, por el que es recordado Bozzo en Cruz Azul, faltando 10 minutos, con el 1 a 0 en contra, Tomás Boy, mandó al defensor Massa Rodríguez como delantero, dejando a Matías en la banca. Me dijo que me quede y que no caliente, me siento la peor miseria del mundo, ya, un c***o. Al final del partido el jefe, dio algunas declaraciones de por qué tomó esa acción. Cosa que enfureció a Matías, y en un programa deportivo explicó que Tomás, no había tenido la cara para decirle eso de frente, y no le parecía correcto salir a decirlo con los medios. 5 goles en 27 partidos, con una media de .34. Era sin duda un número poco suficiente, como para pensar en hacer la diferencia, en un club que arrastra una verdadera malaria. Al final el buen Bozzo, salió de Cruz Azul sin pena ni gloria, y terminó siendo otro argentino más, que no le aportó nada a la máquina, recayendo una temporada en talleres de Córdoba, yéndole peor con un solo partido jugado, en su debut y despedida. ¿Te gustaría un top de este estilo, pero ahora de otro equipo, como por ejemplo Pumas? Dime lo que opinas, déjale acá abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven mumazos, comparte este video, y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. ¡Suscríbete al canal!